Ahora está, ahí está. Vale, perfecto, ya estoy, ya estoy. Bueno, entonces estamos hablando de enseñarles a hacer los pedidos, hablarles de la importancia de que traiga gente, se duplique. Mira, una vez escuché, hace muchos años y lo he vuelto a escuchar, pero la primera vez a mí me he grabado esa frase que decía, dice, calienta más una velita en el culo que un soplete en la oreja. ¿Por qué? Porque una persona que tiene gente firmada, va a ser mucho más por su gente que por todo lo que tú le digas como patrocinador que haga. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque él tiene algo que perder si no va. Entonces tú inmediatamente, cuanto antes, tienes que intentar que este distribuidor tenga velitas. ¿Se entiende? Porque no va a hacer el trabajo por él, lo va a hacer por él, pero también porque tiene una responsabilidad. Porque todos los que firmamos gente, tenemos una responsabilidad con esas personas. ¿Se entiende? Porque esas personas confiaron en nosotros. Nos ven a nosotros como sus patrocinadores. Entonces vamos a hacer mucho más. Entonces, si te pasa a ti, tienes que ser consciente que también le pasa a otras personas. Así que tú lo que tienes que hacer es intentar que tengan velitas lo antes posible. Llámese velitas clientes, pero también llámese distribuidores. ¿Vale? Porque entonces va a tener otra motivación. Y muéstrale siempre el cuadro grande de Herbalife. Siempre explica el plan de marketing. En fin, incluso eso, ya te digo, muchas veces no lo vas a explicar en detalle antes de firmar. Antes de firmarlo, porque hoy firmamos hasta clientes. Pero luego te tienes que sentar a hablar con esa persona y explicarle cómo funciona el marketing. Siempre le digo, mira, yo te voy a explicar todo. Porque quiero que sepas la oportunidad que tú tienes en tus manos por tener este maletín. Ahora, luego tú decides qué parte le quieres sacar de provecho a esta oportunidad. Pero que no te quedes con no saber. Que no te quedes con falta de información. Y entonces tú siempre te quitas del cuadro. Tú no eres el importante. El importante es la persona. Tienes que, si quieres un ingreso extra, si quieres generar ingresos, pues tienes que meterlo en los sistemas de formación online y presencial. A mí me encantan los cursos presenciales. Me gustan mucho más que los cursos online. Yo soy más de persona a persona. Yo sé que hay mucha gente que le gusta más lo online. Me parece que las dos cosas son buenas. Porque unas complementan a la otra. Pero creo que el efecto que tiene cuando hablamos de persona a persona no tiene nada que ver cuando nos vemos aquí a través de las cámaras. Es como que no termina de llegar al 100% lo que tú quieres transmitir. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchísimo. Yo cuando escucho a una persona que la estoy viendo, estoy como percibiendo otras cosas que por la pantalla no termino de percibir. Lo mismo pasa cuando hablo con alguien que está a distancia. No significa que no lo haga. Yo utilizo, por supuesto, porque tengo muchas personas que no llegaría si no fuera gracias a esto. Pero no me olvido de que la otra parte también es súper importante. Y entonces siempre intento conectarlo con el sistema de formación. Si yo soy un poco pesada con esto. Bueno, muchos de los que están aquí saben que yo les mando mensajitos siempre. Antes de los más nuevos, los que ya son más veteranos, yo no les mando mensajes porque yo sé que están con su agenda al día. Pero muchas personas les mando el mensaje justo antes de empezar. Sé que si no les hubiera mandado mensajes, quizás alguna de las que están aquí en la llamada no estarían. ¿Por qué? Porque su prioridad quizás no es Herbalife. Entonces yo tengo que estar recordando constantemente. Y no lo dejo al grupo. Yo lo mando personal. ¿Por qué? Porque sé que una persona igual en el grupo tiene un montón de información que igual no le ha dado tiempo a leer. A mí me pasa. Que yo a veces abro el chat y tengo 20 mensajes sin leer. Entonces yo le doy un repaso, pero quizás no me centro en todo. Y si me pasa a mí, estoy segura que le pasa a mucha gente. Entonces eso se los digo para que ustedes hagan lo mismo. Tú no dejes en manos del grupo. No dejes en manos de la promoción que le haga otro. Que el otro la haga, pero tú recuérdaselo. ¿Qué te cuesta? Y más cuando tienes poca gente, pues mandar un audio, una nota de voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, quería que no te vayas a olvidar hoy de conectarte a la llamada, que va a estar genial. Te va a encantar, vas a aprender muchísimo. Acuérdate, las nueve, ponte una alarma para que no te vayas a despistar. Allí nos vemos. Y eso con todo, con todo, con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos que queremos que la gente vaya. Es estar ahí detrás. No dejar las cosas al azar. ¿Vale? Porque si no, no va a funcionar. Eso de que el negocio crece de forma natural, aquí, por lo menos no sé usted, pero a mí eso jamás me ha pasado. De natural, nada. Y si no, es provocando, provocando. Siempre tienes que provocar el negocio. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Así que no dejes nada al azar y haz que las cosas sucedan. Así que si no tienes gente hoy aquí en esta formación, es porque quizás no hiciste el trabajo previo. Si no tienes gente, mañana, los que hagan el taller, o mañana en tu clase de escuela, o mañana en tu taller de escuela de alimentación, o lo que sea, es porque no hiciste el trabajo previo. O quizás lo hiciste, pero en el último momento, apurado, no lo hiciste bien. Entonces, todo eso se planifica también. Y tienes que ser, no pesado. Porque no tienes que ser pesado. Pero sí tienes que ser, o sea, como ese recordatorio constante de todo lo que hay, y estar pendiente de la gente. Y luego tú ya conoces a quienes necesitas recordárselo, y a quienes no, porque ya lo tienen estructurado. ¿Vale? Por supuesto que habrá personas que luego dicen, no, ya lo sé. Yo ya lo tengo agendado, pero la gran mayoría de tus distribuidores no lo tienen agendado. No es una prioridad para ellos. ¿Vale? Y el patrocinio de los clientes siempre tiene que estar también, siempre. Y hay muchas personas que están buscando oportunidades ahí fuera. Hay muchísimas personas que están buscando algo que hacer que les permita salir de la vida que tienen. Porque hay mucha gente que tiene trabajo, pero no está feliz. Y hoy hay una nueva generación de gente joven que está insatisfecha, que busca otro tipo de trabajo, otro tipo de vida, otro tipo de... Quiere otras cosas de la vida. No se conforman con lo que nosotros nos habíamos conformado. Quieren libertad, quieren tiempo, quieren dinero. No se conforman con mil euros. Y eso se lo puedes ofrecer tú. Aunque para ti no sea esa tu realidad. Porque tú quizás no estás dispuesto a pagar el precio. Pero hay mucha gente que sí está dispuesta, que tiene ganas, y que si tiene el vehículo lo va a conseguir. Entonces, ofrezcan la oportunidad. Y no prejuzgues nunca a nadie. A veces hay gente que tú crees que tiene toda su vida resuelta, que tiene todo realmente bien, que no tiene problemas económicos, y tú ignoras muchas veces lo que hay detrás de esa persona. Entonces, no te quedes con esa primera impresión. Hace poquito yo registré una chica, que también me seguía por las redes, y fíjense lo que es también la importancia de tú estar siempre en donde tienes que estar. Por eso al principio decía, no solamente pienses en ti cuando tomes decisiones, sino piensa en lo que eso puede repercutir en tu negocio. Y esta chica contactó conmigo por Instagram, y me decía que ella seguía un montón de gente de Herbalife. Un montón de gente de Herbalife. Que tenía mucha gente de la península, incluso había hablado con muchos de ellos, y que, bueno, vio que yo era de Tenerife, y entonces eso le gustó. Y bueno, empezó a... Estaba buscando, y estaba buscando un distribuidor. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que ella me vio, justo fue un poco antes del evento de Londres, y ella me vio en Londres junto con otras personas con las que ella había hablado. Algunas de ellas muy famosas dentro de Herbalife. ¿Vale? Pero ella se tomó el tiempo, y esto se los digo a ustedes para que vean, que es verdad que hay gente que te puede tomar un poco más a la ligera, pero otros te van a escanear, te van a analizar todo lo que tú haces. No saben qué nivel tienes dentro de la compañía, pero sí saben dónde estás, si has ido o no a las vacaciones, si has ido o no al evento, si te estás o no formando, si eres una persona que es coherente con lo que dice, ¿se entiende? Entonces, cada decisión que tú tomas, suma o resta. Te acerca, te suma, te ayuda a tener ese estándar que mucha gente busca, y otras cosas, otras decisiones se van a restar a ti en tu negocio. Quizás tú no seas consciente de ello, pero que sepas que existe. Y hoy en día, no sé ustedes, pero casi todos mis clientes siguen a un montón de distribuidores de Herbalife. Algunos lo seguían antes, otros lo siguen después, cuando empiezan con Herbalife, empiezan a seguir gente. Y, ¡ay, me gusta fulanita, me gusta menganita, te nombran hasta de todo! Pues esta chica, yo me sé, cuando me senté con ella para ya hacer el estudio, porque quería tomar el producto, ella es azafata de vuelo, no tiene ningún problema económico, pero quiere un estilo de vida mejor. Está súper cansada, agotada, y bueno, un montón de cosas. Y además quería tomar el producto porque veía, de todo lo que había visto, pues estaba, le llamaba la atención, ella toma suplementos de gimnasio. Y ella me dice, dice, no, sí, yo vi que, bueno, sabía todo, 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 todo lo que yo había colgado en Instagram, todo se lo había visto, todo. Las vacaciones que había ido, cuándo había ido, con quién, que tenía el marido, la hija, tu hija se va a estudiar, que, cómo te tomas el batido, que mezclas dos sabores, que, que hace Zumba, que todo, todas las historias que yo había puesto, todas se las había visto. Sabía más de mi vida que yo. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que hoy estamos expuestos. Entonces, todas las decisiones que tú tomas en tu negocio, te van a influir o no, para que una persona te escoja a ti, o escoja a otro distribuidor. Y por supuesto que no solamente es eso, pues, hay muchas cosas que influyen, ¿vale? Pero ten en cuenta que eso también influye. Entonces, el que tú tomes la decisión de no asigir a una formación, va a restarte en el negocio. Cuando tú vas a una formación, te sacas la foto con tu grupo, o con otros distribuidores, o ves que tu grupo empieza a crecer, eso es atractivo, porque la gente dice, mira, este chica, este chico, pues tiene un grupo, estás formando su equipo. Pero si tú siempre estás solo, pues entonces no creas tanta credibilidad. ¿Se entiende? Entonces, tienes que intentar mostrar en esa pantalla lo que tú crees que es relevante, y obviamente que no vas a mostrar aquello que no eres. Porque todos tenemos que mostrar lo que somos. Y al final, lo que somos es lo que hace que esté atractivo o no para la otra persona. Pero entiende que el formarte, el estar en un evento, el estar en todas las actividades de Herbalife, en que la gente te vea con otros distribuidores, influye muchísimo. Hay gente que se está equivocando, y se está aislando con las redes sociales. Y eso no es bueno. Porque yo no conozco a ninguno de estos que triunfan, que no vayan a eventos, que no se formen, que no siempre estén viajando de un sitio a otro, que tenga que ver con Herbalife. Siempre. Y siempre lo recomiendan. Ahora nosotros muchas veces nos confundimos, y pensamos que hay cosas que son importantes, y hay cosas que no. Y nuestro negocio, y todos los que estamos aquí, tenemos que entender que nuestro negocio es muy local. Todavía es muy local. Entonces, tenemos que trabajar local. Con mentalidad global. De salir, de expandirte. Pero no te olvides de lo que tienes en casa, de lo que tienes en tu esquina, y en tu zona. No te mueves, porque ahí sí que eres mucho más atractivo, y ahí puedes llegar de una forma más efectiva. Y bueno, eso, que hoy en día la gente busca oportunidades diferentes. Entonces vamos a ofrecer esta oportunidad, que ya está demostrado que funciona, que no es nada nuevo, que salió a ver, a probar, a ver si funciona o no. Y esta es otra cosa importante, que toman en cuenta en todo lo que hagas. El otro día lo hablábamos en la escuela, en la brotava. Nosotros tenemos que entender que la gente va a percibir las cosas de diferentes formas. Hay personas que son visuales, otras que son auditivas, otras que son, que necesitan contagiarse, los kinestésicos, que las emociones, lo que les cuente, lo que les transmite, es lo que les llega. Al final tenemos que utilizar todos los recursos, porque no sabes qué personas tienes delante. Pero sobre todo, siempre entiende que en cualquier presentación que tú hagas, el 20% tiene que ser información, y el 80% tiene que ser historias e inspiración. No te enrolles, porque la persona no quiere escuchar la información, quiere ver cómo se va a ver, cómo se va a sentir, y eso lo va a ver reflejado en tu testimonio, y en el testimonio de otras personas. No lo va a ver en la información, porque tú mira la publicidad que te venden. Cuando te venden el coche, no te dicen todas las características del coche, ¿te venden qué? ¿Cómo te vas a sentir conduciendo el coche? Vas a ser un triunfador solamente por sentarse y conducir ahí, en ese coche. ¿Sí o no? Cuando te venden un helado, no sé si lo habéis visto, ahora que estamos en promoción de helado, imagino que ustedes no se habrán dejado convencer por todas esas publicidades. Pero cuando te venden un helado, la mujer esta que se come el helado de chocolate, bueno, parece que tuviera un orgasmo. O sea, eso es normal. No, Angélica, no te va a pasar eso cuando te comas el helado. Te lo digo yo y tu amiga, que no te voy a engañar. ¿Vale? Entonces, eso, la publicidad lo utiliza, utilízalo tú también. Porque la gente no quiere argumentos técnicos, la gente quiere verse y saber que tú vas a estar en ese camino llevándolo de la mano para que lo consigas. Y que está en buenas manos contigo, porque tú ya has pasado por todo eso que esa persona ha pasado. Y eso es lo que tienes que transmitir en el negocio y en el producto cuando tengas una persona delante. Es más emocional. Todo es más emocional que información. Por eso es tan importante cuando tú tienes una persona a distancia que hables con la persona. Que le mandes una nota de voz. No es lo mismo que lo mandes escrito. No llega igual en el mensaje. Entonces, siempre acuérdate de eso en cualquier cosa que hagas. Uso correcto de las presentaciones. No te lides con las presentaciones. Es un apoyo, no es para leerlo todo. Como yo, que no me leo nada. La presentación es un apoyo. Pero si yo me pongo aquí a leerles la presentación, ustedes no aprenden nada. Porque es lo mismo que haberlas leído ustedes en casa. Yo les voy a hablar de mi experiencia, de mi humilde experiencia. Pero les voy a hablar desde lo que yo he vivido, lo que yo, en estos 16 años ya, he podido experimentar. Y no es que me las sepa todas, porque si no, ya estaría en el equipo presidente. Pero bueno, un poco, me he dado la cabeza contra la pared más veces que ustedes. Entonces, te puedo decir lo que no hay que hacer y lo que sí tenemos que prestar atención. Y bueno, pues todas las presentaciones son válidas. Lo importante es a cuántas personas le puedo dar. Esa es la clave. No es la presentación perfecta. La presentación, la mejor presentación es la que los invitados tienen. No importa quién la den, no importa si es invitado, no importa si, no importa quién sea el invitado. Tú estás emocionado cuando tienes invitados ahí sentados. Entonces, procura que en cada oportunidad que tengas, tengas culitos sentados en las sillas ahí para que esa sea tu mejor presentación. Y, por supuesto, sé proactivo. Cuando tú tengas invitados ahí, tienes que estar desesperado por dar el testimonio para que tu invitado te vea ahí delante, diga, guau, mira Angélica, es importante, salió a darle su testimonio. Mira Liliana, es importante, salió a dar su testimonio. Pero si la gente no te ve ahí, va a ver importante el que salió al escenario. O tú no ves importante cuando vas a un evento fuera en península que no conoces a nadie, a los que ves en el escenario, ¿cómo los ves? ¿Ves que son gente, ¿no? Le da cierta importancia a lo que dicen. Pues la gente te ve así a ti también, aunque sea dando el testimonio. Y para poder hacerlo, pues tú tienes que estar de los primeros, irte de los últimos y ser parte del equipo. Y luego aprovecha todo lo que hay, todo, Facebook, Zoom, Telegram, bueno, todas las plataformas que te puedan ayudar, todo suma y todo funciona. Pero no dejes de hacer lo que te funciona hoy para intentar buscar algo que no sabes si te va a funcionar. ¿Vale? Siempre suma. Suma y en esa suma pues vas descartando quizás cosas que no sean muy importantes. Y bueno, pues esto ya lo hemos visto un montón de veces, los que estamos aquí, sé proactivo en todo lo que utilices. Si tienes clientes en el chat de clientes te tienen que ver tomando el producto, te tienen que ver comiendo sano, te tienen que ver haciendo deporte, no puede ser que vean a otro y no te vean a ti. O que te vean un día sí, dos días no. Porque entonces parece que no fueras tú su sponsor. La gente se siente orgullosa cuando te ve a ti. Porque tú eres su, no, tú eres su coach. Entonces te tienen que ver activo, participa en todo lo que puedas. Yo sé que todos tenemos mil cosas que hacer, imagínense nosotros si tenemos mil cosas. Pero yo no me olvido de sacarme la foto. Bueno, alguna vez. Pero, ¿se entiende? Yo estoy pendiente de eso, porque sé que ahí tengo mucha gente que está esperando mi foto. Yo quiero que vean mi foto, no quiero que vean solo la foto de los demás. Quiero que vean que Karina está allí, de las primeras. ¿Se entiende? y bueno, trae a la persona que incorporas como si fuera tu próximo presidente. Puede que una persona que hoy no está al 100% mañana, cambie el chip, vea realmente la oportunidad y empiece a hacer la actividad. Puede que tu próximo presidente sea una persona que todavía no sabe de Herbalife. No sabes quién lo va a hacer. Pero siempre trata a todo el mundo como si fuera ese próximo presidente. Todo es cuestión de números. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. Eso lo hemos escuchado mil veces, pero a veces no nos entra. Parece que estamos pensando que algo pase, algo externo a nosotros. Si tú hoy no estás contento con el resultado que tienes, pues mañana es el doble de lo que hiciste hoy. ¿Con cuántas personas hablaste hoy del producto? ¿Con cuántas personas hablaste hoy del negocio? Si no estás contento con el resultado que tienes hoy, mañana habla con el doble de personas del producto y del negocio. Y vas a ver que te va a empezar a ir mejor. Pero todo empieza en los números. Nada sucede por casualidad. Nada sucede espontáneamente. Nada es porque tienes suerte. La suerte es un bicho perezoso que pica a los que más trabajan. Entonces, que te pique, pero que te pique trabajando. Entonces, haz más números como sea, donde, en la calle, con el Fit Club, con el Fit Camp, con la taller de cocina, en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram. Ahora, no sé, en lo que sea, pero habla todos los días con gente. Porque es que si no hablas todos los días con gente, es imposible que patrocines, imposible que hagas clientes nuevos. Es raro el cliente que viene a golpearte la puerta. a veces pasa, pero son muy pocos. Yo no me quedo esperando a que me vengan a buscar. Ahora, intento que me vean por todos lados. Por Instagram, por los estados, por aquí, por allá. Cuanto más me vean, mejor. Y la gente te ve. De hecho, yo tengo clientes que no veo hace años y saben todos de mí. Saben todo. ¿Por qué? Porque están pendientes de mis estados, pendientes de mí. Si no están en Instagram, están en Facebook, si no están en Facebook, están... O sea, están viéndome, pero porque yo me hago ver. Entonces, háganse ver ustedes. Y pongan cosas que quieran que la gente vea de ustedes. ¿Vale? Bueno, nada de estos va a funcionar, ya saben, ¿no? Esto ya nos lo sabemos de memoria. Si no tomamos bien el producto, si no asistimos a las formaciones, si no leemos y alimentamos nuestra mente para estar en actitud positiva, con la mejor emoción, si no escuchamos los audios, si no trabajamos duros y si no estamos acordes con la misión de Herbalife. En esta vida, y Herbalife nos lo enseña y nosotros tenemos que ser conscientes de ello, nosotros, primero para recibir hay que dar. Y hay que dar en todos los sentidos. Entonces, cuando tú das a una persona, siempre te será recompensado. Entonces, tienes que estar dispuesto a dar, a pagar el precio, a ir a ese evento aunque nadie vaya, a ir a esa formación y ayudar aunque nadie ayude, a estar en un FICLUB, aunque no tengas invitados ese día, a tener tu mejor actitud, a siempre estar haciendo esa milla extra, porque en algún momento será recompensado. Pero todo empieza y acaba en ti. Si hay algo que no te gusta, pues analízate, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y saben qué, chicos? Siempre tenemos algo que mejorar. Siempre podemos mejorar algo. Pero nosotros somos los únicos que nos podemos autoevaluar. Nosotros solitos, y bueno, el otro día, Carolina nos dijo que nos entrevistáramos a nosotros. No sé si estaba en esa parte, a nosotros fue en la cena de calificación, ¿verdad? Bueno, nos dijo que nos sentáramos con una grabadora, les voy a contar el truco, te sientas y te grabas y te haces preguntas. O lo puedes hacer con el espejo o con una silla y la otra. Entonces tú te preguntas, Karina, ¿cómo estás? ¿Te cambias de sitio? Bien, bien. Bueno, más o menos. A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo los contactos? Te cambias de sitio y te contestas. ¿Vale? Y si no lo haces con el espejo. Pero es un truquito para tú autoanalizarte. Tienes que hacerlo sola, no puede haber nadie que te moleste, nadie que te distraiga, nadie que te diga nada porque si no el pareces un loco. Bueno, de hecho, vas a parecer un loco, una loca. Pero, nos dijo que funcionaba. Así que hay que hacerlo porque los únicos que nos podemos auto... Chicos, nos podemos hacer terapia nosotros mismos, gratis. O sea, qué mejor. Y eso lo descubrimos, nos lo enseñó en una escena de calificación. ¿Vieron cómo se aprenden cosas? Entonces, bueno, yo para terminar solamente quiero decirles que no se pierdan la oportunidad de estar el día 7 en este evento, queda en el trabajo la mía extra para llevar gente, pues llevar a todos los que quieras a este cóctel. Va a haber una formación de dos horas con los chicos para hacerles preguntas, nos van a contar cómo llegaron al equipo GED en el año pasado, qué cosas diferentes hicieron para crear ese impulso en su negocio. y, bueno, además están en un momento increíble. Yo estuve hablándose unos días con Edu y, bueno, me encanta la actitud que tiene, súper humilde y con muchas ganas de trabajar. Así que vamos a aprender mucho, pero sobre todo vamos a exponer esa historia a mucha gente que es de lo que se trata. y el 26 de octubre tenemos la gran suerte de tener a Julián Álvarez en las Islas, hay que aprovecharlo, hay que llevar gente, 20 euros ahora está en la preventa si no la compraste, así que te metes en la aplicación con tu cliente y le sacas su entrada. Con que tengan la licencia ya pueden ir, no importa que sean distribuidores. Es una formación con Julián. ¿Saben cuánto sale una formación con Julián? ¿Tiene idea? Bueno, pues para que sea una idea, los médicos para ir a formarse con él en una conferencia que él dé, que él dé para médicos son más de 500 euros por persona. Y eso es económico. ¿Vale? Entonces nosotros no lo tenemos, gracias Arbalife, lo tenemos por 20 euros. Y hasta puedes ir y volver en el día, puedes organizar el coche y llenar el coche de clientes y irte y volver en el día. Pero tienes que hacer el trabajo desde hoy, tienes que emocionarse con eso. Imagínate el impacto que va a tener en un cliente tuyo que escucha a Julián Álvarez. Que lo escuche y lo vea, no es lo mismo que verlo en un vídeo. Eso puede ayudarte a marcar la diferencia y terminar un buen año. Pero te tienes que enloquecer con Julián. Tienes que hablar de Julián hasta por los codos, mandarle vídeos a la gente. Chicos, va a venir a Las Palmas y vamos a ir todos de Tenerife. Y como si hay que fletar el arma para ir todos allí. Se entiende, tienes que poner en tu cabeza el modo crear regalías. Y no lo vas a hacer aquí solo. Hay que moverse, hay que promocionar, hay que llevar gente donde la puedas exponer. Y tienen la oportunidad de hacerlo. Todo lo que se está haciendo es con esa finalidad. Hay gente que lo está aprovechando y hay gente que se está despistando, se está distrayendo y no está aprovechando la oportunidad. Yo te invito que tú, si has tenido el tiempo y has tenido las ganas de estar aquí en esta llamada hoy, de noche, aguantarme a mí que ya me conoces, otra vez Karina, y aún así te conectas, pues porque estás buscando algo, estás buscando un cambio. Pero ahora te toca poner la acción, no lo dejes aquí. Porque si lo dejas aquí, te vas a ir emocionado a la cama, pero no va a pasar nada. Así que pon acción, acción masiva, resultados masivos. Acción masiva, es el nombre del juego de Herbalife. Y todo lo que no tienes en habilidades, lo puedes hacer en números. Y en el camino te vas a hacer habilidoso, en el camino vas a desarrollar las habilidades. Nadie viene aprendido, todos nos tenemos que equivocar, tropezar una y mil veces para empezar a desarrollar esas habilidades. Empieza ya. Cuanto antes mejor. Pues nada más chicos, espero que les haya servido, no sé si tienen alguna pregunta. Si alguien me quiere hacer una pregunta, ¿está a tiempo? Hola, ¿sabes que no te había dicho? ¿Te vamos a poner ese compromiso? Voy, voy. Ya voy. ¿Cuál? Ah, que no me vas a poner el compromiso. Todo clarito, todo clarito. Una pregunta. ¿Hm? Una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tomando los batidos? ¿Yo? ¿Quién pregunta eso? ¿Salva? Sí. Bueno, acabo de cumplir 16 años. Hoy es mi cumplemes. No estás muerto. No, no estoy cumpliendo 16 añitos. No, no estás muerto. No, todavía no. bueno, no sé, igual soy un espíritu y todavía no me he dado cuenta, pero creo que no. Una tercera, una tercera oreja no te ha salido. está bien saberlo. Hay efectos secundarios, eso sí es verdad. Pero no os puedo contar todo porque ya son intimidades. los del tamaño no es el tamaño. Ale, ¿qué pasa, Ale? ¿Estás conectado ahí? No te digo yo. El efecto secundario no es el tamaño, ¿no? ¿Cómo? Que si el efecto secundario no es el tamaño, la estatura, no. No, eso ya venía de fábrica. Está bien lo fui yo, está bien lo fui yo. Por eso yo siempre digo a todos mis clientes que crecer no se crece, pero bueno. Bueno, ¿cómo estás? Que no te había visto. Bueno, chicos, ¿no tienen preguntas? Sí, yo, yo, yo. Patricia, adelante. A ver, mañana, ¿me sigan o no me sigan? Porque hay muchos de vacaciones. Igual yo quiero ir a la rotada. Claro, por supuesto. Ah, vale. Porque yo, ahí va a estar. Mañana nos vemos, Patri. Vale, sí. Problema ninguno. Te he invitado mejor y si no vas tú solita. Claro, los de Argentina no pueden movilizarse, pero los de aquí se me fueron de vacaciones. Y a partir del 30, el primero vuelven. Entonces, digo, ay, yo quiero, no me lo quiero perder, quiero verlo. Claro, después le sacas fotos y les mandas a todos los que se la perdieron, pues le mandas la fotito, ay, lo que te estás perdiendo, qué rico, qué esto, qué aquello. ¿Entiendes? Claro, no, para qué rico, qué aquello, qué esto, el 7 de septiembre. Muy bien. Además, Patri, Patri, el cliente y el distribuidor más importante eres tú mismo. Claro. Ah, perfecto, entonces nos falta nada. A partir de ahí, todo lo demás. Lleva libreto, grabadora y todo lo que tengas que llevar. Vale, venga. Aquí es. Y no pueden ir conmigo porque se la pasa trabajando. Juan, pero qué cosita, Juan, no puede ser, ¿eh? Sí, mira, imagino, parece el remedio. Pero mira, ya tengo la cara más reducida, Juan, ¿cuánto has perdido? 13, 900. Por ahí, 14, 15. ¡Wow! ¡Dónde está 14! ¡Un campeón! Ah, sí, sí, va bien, va bien. Muy bien. Mira, te quiero hacer una pregunta, milagros. Seguro, lo dejo hablar. Yo estaba tomando colchicina y ahora me estoy tomando la pastilla y la verdad ahí. Sigo tomando colchicina, no... ¿Para qué me tomaba? Para el ácido úrico. Pues eso tienes que consultarlo con el médico. Tienes que consultar con el médico si todavía necesitas esa medicación. No, necesitar... necesitar la ciudad o necesito de vez en cuando, pero que se pueden compaginar las dos cosas. Claro, por supuesto, por supuesto. Sin ningún tipo de problema. Herbalife es comida. Si tú puedes comer de todo, puedes tomar Herbalife. Ahora, si tú eres un alimento que no puedes comer, pues entonces ahí sí tendríamos que fijarnos si ese alimento que tienes prohibido está en algún producto. pero si la alimentación a ti no te han restringido ningún alimento, Herbalife es comida, por lo tanto no tienes ningún problema. Sí, tengo muchos alimentos prohibidos. Vale. Entonces tengo que hacer bien. Marisco, tomate... de los alimentos prohibidos y yo te digo. Muy bien. ¿Vale? Vale, vale. Gracias. Nada. ¿Más preguntas? Ahí se van animando, se van animando. Pablo, que estás muy periodito hoy. Angélica, ¿pregunta algo? Angélica está preguntando pero con el micrófono apagado y no la escuchamos. Sí, sí, no se escucha. Que si cabemos todos y mañana le derrotaba. Claro que cabemos si no hacemos doble... doble piso. Doble piso. Tranquila. Caber cabemos. Una tronja. Da igual. Eso es el mejor problema que podemos tener. Imagínate que llegue la gente y se tenga que dar por la puerta por fuera. Qué duela. Fuera de control. ¿Cómo no vine antes? ¿Cómo no reservé mi plaza antes? Que me voy a quedar sin merendar. Ojalá no pase eso. Cuando ya no pase eso, estás calificando al GED y yo al presidente. Me da que mañana va a llenarse aquello. Igual le dice mañana tenemos otro y listo. Así es. y volvemos el viernes. Claro. Bueno. Si hace falta se hace. Tú invitas, tú no te restritas. Tú invitas. qué malos que son. Son rinitos. Son rinitos, eh. Bueno, chicos. Por aquí creo que la gente son más mejor gente, eh. Que por allá son... Angélica, la guagua de Tixa te da bien, ¿no? ¿Qué? ¿O hay que contratar algo más? ¿Qué chiquillo? ¿Qué está hablando? Una guagua otra, Angélica, el invitado. Sí. Uh, ojalá. Vamos. Bueno, pues chicos, nada más. Gracias por haberse conectado a la reunión. Nos quedan tres. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. Buenas noches al taller, que ya lo saben porque la publicamos por todos lados. Si quieren llevar invitados, pueden llevar invitados y recuerden invitar para el día 7, para el cóctel. ¿Vale? Ok. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saben, ¿no? Que el mes cierre del día 2 y estamos en la último mes para muchos la calificación al retiro. Estamos preparando un retiro que no se lo van a olvidar jamás en sus vidas. Así que califiquen porque luego se van a arrepentir de no haber hecho esa milla extra. No después más, pero califiquen, no dejen de hacer la milla extra que todavía quedan días. Un besito, chicos. Buenas noches. Además, Karina, Karina, tenemos ya una calificada al retiro que está aquí la llamada. ¡Cati! ¡Cati! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades, Cati! ¡Ahora sí! ¡Así nos podemos ir! ¡Muy bien! ¡Felicidades, chicos! Nada, vamos a por todas y nos vemos prontito. ¡Un besito a todos! ¡Buenas noches! ¡Gracias, caroña! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y ahora me conecté en casa para no meterme en la reunión. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!